Hola a todos. Bueno, aquí en un nuevo video. Este video es un video explicativo de todo el transitar del origen de la raza nativa humana y de los seres de luz que encarnan estos grandes templos, estos bellos templos humanos, hasta lo que nos está pasando hoy en día, en la actualidad, que estamos prácticamente en el yo soy. 100% verdad, 100% felicidad, 100% valentía y estoy dispuesto a soltar todo lo que sé, todo lo que entiendo, todo lo que conozco, todo lo que soy para nacer en un nuevo campo de vida. Porque cada saber, cada campo de conocimiento, de creencia, está hecho para ser trascendido, para transformarse en ADN, aprendizaje y caer, dándole nuevo lugar a una nueva vibración, a un nuevo espacio de vida o de conocimiento, sabiduría como el anterior. Esto sucede porque evolutivamente nosotros nos movemos, avanzamos, nos expandemos y la evolución de la raza nativa humana está tan acelerada por la vibración cristal de Gaia que esto se está haciendo año tras año, ahora mes a mes y muchos de una semana para otra ya son totalmente distintos en otra conciencia. Estamos en la etapa de gran conciencia superior humana, el ser de luz está cada vez más abierto en ADN y más acompaña a este gran templo a entender todo lo que se aproxima. Y esto es lo que voy a explicar. Este cuadro es un cuadro que el gran maestro Dan Baruch ha hecho y de hecho lo explica con sus palabras y yo lo explicaré con las mías y muchos maestros empezarán a aplicar este camino al ser cristal desde ellos mismos. Con valentía, con felicidad y con verdad simplemente lo brindaremos. El camino del ser cristal o al ser cristal también puede ser llamado por varios maestros como el camino del dragón, el ser humano cristal, acceso a la quinta dimensión, niño nuevo, el despertar, camino a la iluminación, son todas variantes de lo mismo. El origen es la primera vibración y hablamos de células, de las primeras células de vida que se han gestado por la alquimia de este gran planeta. Las células carbón o biología o sangre roja son las primeras células de vida aquí en este gran planeta y estamos hablando de miles, de millones de años luz de aquí. Pero lo mencionaré de esta manera para dejar referencia y continuar un gran camino. El camino es específicamente del ser de luz, el templo humano, no de la raza nativa humana específicamente, eso lo haremos más adelante. El ser de luz está aquí marcado como amarillo. Este ser de luz siempre es el mismo, siempre ha experimentado la raza nativa humana y siempre ha encarnado para eso. Este ser, como miles de millones de seres han hecho este trabajo, encarna en línea roja aquí grandes templos humanos a través de la historia. Lo primero que ha logrado el ser de luz en este origen es simplemente entender toda su biología y llevarla a una fabulosidad biológica. Los olímpicos pueden dar muestra específica de esa capacidad, flexibilidad, resistencia, fuerza y equilibrio en su máxima expresión humana. Luego de esa capacidad lograda a través de toda la historia y todo lo que hemos hecho hasta aquí, viene el trabajo de las emociones, entender que mi biológico es perfecto, ya no duele por ninguna escasez o falta de biología y empiezo a amarme porque ya no duelo y porque realmente empiezo a entender que soy hermoso, fabuloso, sano y sigo avanzando. Estas emociones pasan por un gran camino. Todas las emociones que ustedes puedan imaginar que nos hacen caer son para poder entender realmente esas emociones. En esta etapa ahora estamos en conciencia superior, haré un salto hasta aquí. Este campo de vida ya habla de la conciencia humana, siempre asistida por el ser de luz porque este es el que encarna. En la conciencia superior ya el ser de luz está muy presente y ha dado a los humanos las alternativas de registro akashico, de tahilin, regresiones, constelaciones, familiares, estar en contacto con Jesús, con María o con seres elevados, yoga, reiki, biodecodificación, tai chi, pnl, tarot, canalizadores, recordadores, telepatía al servicio, metafísica, profecías, esto a nivel humano de la historia y barras de access como alguna, más que nada algunos ejemplos. Al estar en conciencia superior el ser humano entenderá que no vive en un planeta sino que está en el universo porque estamos abriendo esa gran verdad, evolutivamente estamos preparados para entender de dónde venimos realmente. No venimos de un planeta, los seres de luz venimos de infinito por infinito, de millones de años, luz de aquí. Nosotros tenemos un origen muy distinto a la raza nativa humana que ha nacido en este planeta. Nosotros simplemente estamos al servicio de esta gran raza para que entienda que su origen es el universo. Su centro es este planeta y esta realidad, pero su origen está en la grandiosidad de Dios, universo, en lo sideral. Empezaré diciendo que, en la actualidad, la familia es la mínima expresión del antiguo paradigma, política, religión, economía, salud y cultura. Este antiguo paradigma, dentro de este está la familia. En la familia, seres de luz y nativos humanos están experimentando para entender nosotros a los seres humanos y entenderlos desde nuestra propia vivencia y ellos elevando todo lo que es conciencia. En esta etapa que estamos hablando de conciencia superior. En la familia, los seres de luz, lo único que tienen que resolver es el linaje materno o paterno. Esto está casi listo, está logrado. Lo único que pasa es que el ser humano no se da cuenta y está repitiendo consciente, no inconsciente. Esto quiere decir, la evolución se hace de manera inconsciente, tú no te das cuenta y has llegado. O se hace de manera consciente, tú sabes en qué etapa de evolución estás. En el caso de la familia, los seres de luz que están aquí, que están despertando, son conscientes de que repiten una emoción ancestral, pero no pueden salir de ahí. Es decir, yo soy un buen humano, pero hay algo que me hace doler. Eso que me hace doler no es mi realidad, mi actual, mi presente. Es linaje paterno o materno, digamos ADN ancestral. Y está ahí a flor de piel para que el ser de luz se dé cuenta que tiene que terminar de sanar. No por él, sino por realmente todo su linaje anterior. Estos seres en la familia pasan directamente a un campo de vibración que se llama campo de recordar. Me pongo de esta manera. Es un campo donde el ser de luz activo pasa a ADN y hace que estos seres recuerden fabulosidades energéticas, herramientas. Algunos escriben, otros dibujan, otros hacen registros o diferentes técnicas, canto, vibración. Pero es solamente para hacernos recordar que hay algo mayor que está latiendo cada vez más fuerte en nosotros. Si yo estoy en estas etapas, si yo hago algo de esto, tienen que entender grandes maestros de luz que ya han practicado lo suficiente. ¿Por qué crees que dibujas a grandes seres elevados? Porque tú eres uno de ellos. Y esa es la forma que tienes de entenderlo. Estás familiarizándote cada vez más, pero tú tienes mucho más dentro de ti y tienes que dejarlo surgir. Esto surgirá solo si yo dejo de hacer lo que estoy haciendo porque lo hago de manera repetida y consciente. Tengo que ir al nombramiento. Tengo que entender que ya no soy un humano con herramientas elevadas. Soy un ser de luz en templo humano transitando los últimos pasos de la humanidad. Elevaré la conciencia del humano, el humano se transformará en cristal y yo seré yo mismo. Estamos a muy poco tiempo de ser seres iluminados, es decir, ser lo que realmente somos, seres del universo, seres evolutivos sin precedentes. Lo explicaré de esta manera. Los seres del universo de infinito amor, sabiduría, conciencia y entrega simplemente hicieron que su vibración se achicara lo suficiente para poder habitar un planeta origen que es Gaia, Tierra o Planeta Azul. Este trabajo antecede a la humanidad. Hicimos esto para poder entender lo que estaba pasando aquí. Cuando llegamos aquí simplemente nos encontramos con el origen de una raza nativa y de muchas otras especies, pero yo me centraré en el humano. Entonces, estamos aquí experimentando la humanidad hace miles y miles de vidas y ya hemos logrado eso. Y ahora estamos regresando a lo que somos, seres de luz, del universo, de infinita evolución. Estamos a pasos, nada más, años, muy pocos años de entender y volver a ser nosotros mismos. Pero no estaremos ahí solos. La raza nativa humana, el niño del universo, los niños del universo, nos acompañarán a su gran verdad. Espero haya quedado claro esto. Para poder salirme de esta vibración que se volverá obsoleta porque todos los seres están nombrando a ellos mismos, hay un autonombramiento en muchos y algunos necesitan ayuda o ceremonia porque está escrito. Imagínense, maestros, que ustedes entienden esta verdad. Es un honor para mí estar frente a un maestro que me dice, nombra. Realmente es un gran honor. Yo no nombro a los maestros. Soy la ilusión que ellos necesitan desde su mano para entender que sí pueden nombrarse. Entonces, los seres se nombran porque ya están listos, porque la vibración ya está en ustedes y porque esto tiene que ser. No hay mucho tiempo. Si hubiera mucho tiempo, simplemente estaríamos en otra etapa evolutiva. Estamos acelerando todo esto porque la verdad se abrirá y se abrirá muy pronto. Entonces, el nombramiento me dará la posibilidad de pasar por las últimas pruebas de fuego del aprendizaje humano. Estas últimas pruebas de fuego son el dinero. Entender bien el dinero significa que el dinero no hace quién soy yo. Que el dinero no me limita a lo que yo deseo hacer. El dinero no está ante lo que realmente yo soy. Si el dinero hace que yo esté bien y me lleva a una elevación de conciencia cada vez más adelante, es perfecto. Si lo acumulo, es obsoleto porque todo lo que ustedes conocen caerá. Si yo creo que el dinero es importante a niveles descomunales, como muchos, tú sufrirás mucho cuando no haya dinero circulando por ahí porque la economía está cayendo y caerá. Caerá muy pronto. Entender el dinero mientras esto exista es entender que lo que necesito es suficiente. Nada más. No acumulo. Brindo. Si puedo brindar, brindo. Entender el poder. El poder que tengo es el poder que están haciendo en mí porque yo desperté ADN de ser de luz. Estas herramientas hablan de un ser de luz que están haciendo en mí. Seres elevados me hablan, veo naves o voy a templos o empiezo a entender un montón de cosas. Esa eres tú recordando. Y el verdadero poder es entender que tú no eres un humano con dones, sino que eres un gran ser de luz transitando la humanidad en conciencia. Si tú entiendes esto, brindarás lo que tú eres. Si tú eres un ser de luz, entras en el nombramiento y te das cuenta de que tú tienes que ser esa verdad ante los demás. Porque los demás no entienden. Los demás no están en tu vibración. Y abriendo esta verdad de boca en boca, en videos o compartiendo grandes entrevistas con varios maestros que ya se abren a esto, llegaremos a los que tenemos que llegar. A los que ya están preparados para decir, ok, sí, yo vibro. No entiendo completo, pero sí, es una continuación de mi transitar de este despertar. Y simplemente toma la herramienta y úsala. Llévate a ti mismo a conocerte verdaderamente. Cuando logro eso, me vuelvo 100% verdad. Estoy en el verdadero yo soy del ser de luz, no del humano. Estoy en el verdadero ser de luz. Yo soy un ser de luz que es 100% verdad. No miento ni pongo excusas. Si te molesta mi verdad, tú tienes que resolver eso. Porque yo me vuelvo un ser feliz 100%, porque no tengo incomodidades. Yo digo lo que es. Y lo digo desde mi maestría. No desde la soberbia, ah, no sé, fíjate. No, no, no. Lo digo realmente desde un alumno que está brindando lo que está reconociendo. Y simplemente se vuelve faro para muchos que pueden ver esto. Cuando soy verdad, me vuelvo felicidad y 100% al mismo tiempo, valentía. Porque nadie que entienda lo que yo entiendo, se lo guardaría. Nadie que entienda lo que está pasando a los niveles de una conciencia superior, se guardaría esto. Y esa es mi misión. Todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, todo lo que yo sé, simplemente te pertenece. Y esta es mi forma, humilde, pero verdad y valiente, de entregártelo. Cuando me vuelvo estas tres, verdad, felicidad y valentía, solo me queda el soltar para nacer. Desnudos venimos, desnudos nos iremos. Sin nada venimos, sin nada nos iremos. Lo único que nos llevamos de aquí es el gran aprendizaje del camino humano. Este aprendizaje nos da la posibilidad de ayudar a seres que ignoran de estas grandes verdades. Pueden ver el mundo, hay muchos que no entienden de esto. Pero nosotros sí. Y nos preparamos para ayudar a estos que no entienden. Esto es el yo soy y naces en un nuevo campo de vida que se llama universo o quinto plano. Para la raza nativa humana será un quinto plano, una vibración mayor de su biología, una vibración mayor de su conocimiento, una vibración mayor simplemente de todo lo que es él. Y nosotros volveremos al hogar, a nuestra realidad universal, siempre acompañando a estos grandes seres que siguen siendo niños en comparación a los grandes seres de luz aquí en misión y los elevados. Estamos tratando de entender que el humano, nosotros encarnados aquí, venimos sin memoria porque este es el inicio. Aquí inicia una gran raza que a medida que avanza con toda la falta de conocimiento, porque no conoce nada realmente, empieza a trabajar y a evolucionar. El ser de luz ha hecho que esto sea realmente lo que es. Si los seres de luz no estuvieran aquí, esta raza sería simplemente abrazada por un respirar del universo, supernova, evolucionaría a una segunda galaxia espiral totalmente fuera de lo conocido aquí y lo haría sin conciencia. Empezaría otra vez un camino evolutivo desde cero porque esa nueva etapa evolutiva no tiene atrás, no tiene memoria. Espero quede claro esto. El supernova es el respirar del universo, es el por qué el universo es infinito y es algo que no se puede evitar. Es como querer que un niño nazca y se quede en siete meses eternamente. No podemos frenar la evolución de ese niño y no podemos frenar la evolución de ningún ser en Dios o la mutación de cualquier elemento en Dios. Eso no es posible. Entonces, debido a que Gaia seguirá creciendo, todo lo que está en ella debe ser rescatado. Es importante que entiendan. Estamos aquí por un gran plan de rescate que tuvo muchísimas etapas en misiones. Todo lo que hemos recorrido realmente nos trae hasta aquí. Y el maestro que trajo información nueva antes que esto fue mi escalón para yo llegar aquí. Y yo soy solamente un escalón para que todos pisen y se dirijan más allá. Cuando estén sólidos, todos los que estamos de este lado volveremos a pisar. Y de esa manera, ayudándonos entre nosotros, hemos avanzado toda esta gran realidad 3D. Para finalizar, si no fuera importante lo que sucede o lo que me sucede o lo que no sucede porque esto está sucediendo a nivel planetario, a nivel global, no estaríamos haciendo lo que hacemos. La gran Frecia Castro no habría hablado de glándula piñal. Buda no habría hablado del gran universo. Jesús no hubiera estado aquí hablando de un gran padre elevado. Y bla, bla, bla. Realmente es importante. Y unidos, todos unidos, haremos que esto suceda. Para finalizar, voy a hablar de algunas cositas que anoté. Tú puedes confiar o puedes dudar con firmeza. Porque es lo mismo. Esto no depende de que si tu humano quiere o no quiere. Tú nacerás. Quieras o no nacerás. Puedes hacerlo de manera inconsciente, doliendo cuando ves el mundo cambiar. O puedes hacerlo en conciencia superior, que es lo que yo traigo y lo que muchos estamos trayendo, para que tú puedas simplemente entender esta gran transformación que ahora es muy pequeña. La guerra en Ucrania, los volcanes, los terremotos o la situación del clima, es muy pequeña aún. Muy pronto se tornará incontrolable. Y en esa situación, solo seres en conciencia superior podrán guiar. Si esto llega a ti, tú eres un ser de luz, destinado a despertar y a entender todo de todo. Si todavía estás lidiando con emociones humanas, es porque tú estás bajo el régimen o la guía de la confederación galáctica, que es misión humana. Si tú tienes miedo, si tú crees en los oscuros, si tú tienes problemas con el dinero porque te falta o porque tienes mucho, o simplemente dudas, estás en una situación humana y tienes que ir al linaje materno y paterno para resolverlo y ser tú mismo. Si no te has nombrado, nómbrate. En Saramaica está la información, hay dos videos de nombramiento. No necesitas intermediarios, Dios está en ti, tú eres ese, eres la ayuda en esta gran etapa y estamos preparándonos. Yo soy mi corazón, soy la verdad, soy la felicidad, soy la valentía, yo soy el ser. No tengo estas cualidades, yo soy. Y a eso estamos todos yendo y vibrando. Es importante que entiendan que todos somos Budas. Buda fue un maestro que transitó para llegar a la iluminación. Y la iluminación es entender quién soy, qué hago en este planeta y a dónde voy. Y nosotros somos Budas con las diferentes herramientas que tenemos, todo este gran espacio de vibración, nuevo paradigma, tratando de despertar y entender las piezas faltantes. No lo entenderás solo y no lo entenderás desde elevados. Los elevados no pueden hablar con tu mano porque no son humanos. Solo de humano a humano tú entenderás lo que falta de información. Y humildemente estoy aquí para brindarte todo lo que te sirva para aclararte, tómalo. No agradezcas porque esto es tuyo. Yo te estoy devolviendo todo lo que tú has hecho por mí. Es más, es muy pequeño al lado de lo que tú has hecho por mí. Toma lo que necesites y simplemente transita este caminar hacia tu propia verdad, hacia ti mismo. No conozcas el humano. A el humano déjalo ser feliz. El humano debe ser honor por donde te mires. Encuentra el honor en la humanidad y encontrarás el honor en cualquier ser, en cualquier ser con vida. Ahora preocúpate por lo que brota en ti que es ADN de ser de luz. Si tú te nombras, estarás en el presente, vibrando tú hoy, tu máxima evolución, enraizado y elevado aquí. Muchos dicen, sí, pero yo soy una diosa o vengo del universo. Sí, sí, sí. Pero eso es tu pasado. Tu presente es ser un ser de luz en templo humano, transitando la humanidad para rescatarla. Y eso es tu máxima evolución. Tú estás en tu presente y la raza nativa humana también. Conocemos mucho del universo porque de ahí venimos. Pero vive tu presente, abraza tu presente y entiende. Tu humano es el que tiene que entender esto, no el ser de luz. Él está listo y sabe todo de todo. Termina tu misión humana, tu libre albedrío. Sé honorable humano, linaje materno y paterno en calma, en paz. Y avanzarás hacia tu plenitud de ser de luz y nos encontraremos. Todos estaremos reunidos muy pronto en una gran ceremonia de seres de luz enraizados, preparándonos cada vez más para un gran cambio a nivel energético, celular, cuerpos cristales. Mi teléfono es público. Si eres de afuera, más 54-299-454-6744. Lo que tú necesites, aquí estoy. Toda la información ya está en video. Todo lo que yo hablo con todos los maestros está en video. Simplemente, si se requiere, yo siempre estaré aquí para lo que necesito. Soy una herramienta, humildemente, disponible completamente para todos. Muchas gracias por estar ahí. Gracias. Gracias.